Yo tengo una apreciación con algunos abogados que a lo mejor no es la mejor. O sea, las leyes están ahí, se escriben. Y hay gente que son especialistas en distorsionar las leyes y cobran muy bien por eso. Y yo pienso que el señor Curi es uno de esos abogados. La ley está ahí, es explícita, es clara. Y entonces buscan la forma de distorsionarla y de buscarle la quinta pata al gato. Gracias. 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 Gracias.